El 5 Oro Me llamo Tomasi Chitano, tengo 23 años y ando en Skadi de los 10. El 5 Oro, Jane Norday. La de Willy Ackers, en el 5 Oro. La alejí yo y el gordo me lo acepto. Que gordo conchudo, me mataste, boludo. No hay chances, boludo. No, boludo, ya era. No, boludo, ya era. No, boludo, ya era. Está muy truquillo, Daniel Bloom. Y la banda no la hace de Motorhead. Está cerca. No, boludo, ya era. No, boludo. No, boludo. ¡Muy bueno! ¡Me mataste! Y era un transporte. Me arrizan. ¡Chao, gordo de mierda! ¿Qué? No, pizza no, boludo, ya comí ayer. Me parece que... Y ahora tenía que ir a pagar unas cosas, boludo, por ahí lo pongo ahí. No, mentira, le voy a comprar un café al Moli. Posta.